Buenas tardes, el saludo oficial. Para empezar en esta tarde me gustaría empezar contándoles un micro cuento, ¿vale? No es un cuento infantil, pero es un micro cuento, un micro relato. Y dice así, un día el caballo de un campesino se escapó y este campesino tenía un vecino que era muy observador y que le gustaba opinar de todo, por no decir que era el chismoso del pueblo. Cuando el vecino se enteró de que el caballo se le había escapado, fue y le dijo, vaya vecino, qué mala suerte tiene. Y el campesino le contestó, quizás. Al día siguiente el caballo regresó, pero no regresó solo, regresó con cinco yeguas. Así que el vecino, que estaba al loro de todo, fue al vecino otra vez y le dijo, oye vecino, qué buena suerte tiene. Y el campesino le contestó, quizás. Unos días después, el hijo del vecino estaba montando uno de los caballos con tan mala suerte de que se cayó y se rompió una pierna. Y ahí, ¿quién cree que fue otra vez a dar su opinión? El vecino. Y que le dijo, oye vecino, qué mala suerte que tiene. ¿Y qué le respondió el hombre? Quizás. Al día siguiente de haber pasado este accidente, resulta que vino el ejército a reclutar a los jóvenes para llevárselos a la guerra, ¿no? Pero al hijo de este campesino no se lo pudieron llevar porque se había roto la pierna. Entonces vino el vecino y ¿qué fue lo que le dijo? ¡Qué buena suerte, vecino! ¿Y el campesino qué le respondió? Quizás. Y podríamos pensar, qué hombre más raro este, ¿no? El vecino intentando entablar una conversación y él no se dejaba. Todo lo que contestaba era, quizás. Nunca estaba seguro de nada, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. Depende. Pero si lo pensamos bien, nuestra vida es más o menos como la de este campesino, ¿no? Nunca podemos estar completamente seguros sobre algo. Sobre todo hablando de las circunstancias que nos rodean. No podemos llegar a estar completamente seguros. Y la vida en general es incierta, ¿no? Porque gran parte de nuestra vida se escapa de nuestro control. Y también, pues, muchas veces no se corresponde con las expectativas que nosotros tenemos de ella. Y a veces queremos aparentar una seguridad, ¿no? Un postureo. ¿Qué nos gusta un postureo? Queremos aparentar que lo tenemos todo bajo control. Porque no nos gusta admitir nuestras inseguridades, ¿no? Pero tenemos que admitir lo que admitió Sócrates hace un montón, montón de años. Que lo único que sabemos es que no sabemos nada. No sabemos nada. Nada de nada. Aún nos queda mucho por aprender. No importa la experiencia que tú hayas tenido en la vida. No importa si estás empezando a vivir. No importa si ya has vivido muchos años. Siempre nos quedan cosas por aprender y por descubrir. Y es de eso de lo que vamos a hablar en esta tarde. De la incertidumbre. De que nunca vamos a estar completamente seguros de nada. Y quizás en estos días vivimos la incertidumbre más intensamente por todo lo que está pasando, ¿no? Pero no es una cosa nueva. La incertidumbre ha estado presente en todas las etapas de la historia. Vamos a ir a Eclesiastes 11, del 1 al 7. Y si pueden tener algo para apuntar y tener la Biblia abierta, ya sea en el móvil o donde ustedes quieran para tomar notas, mejor que mejor. Eclesiastes 11, del 1 al 7. Yo voy a leer la nueva versión internacional que dice así. Lanza tu pan sobre el agua. Después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Comparte lo que tienes entre siete y aún entre ocho. Pues no sabes qué calamidad pueda venir sobre la tierra. Cuando las nubes están cargadas, derraman su lluvia sobre la tierra. Si el árbol cae hacia el sur o cae hacia el norte, donde cae, allí se queda. Quien vigila el viento no siembra. Quien contempla las nubes no cosecha. Así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Siembra tu semilla en la mañana y no te des reposo por la tarde, pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella, o si ambas serán igual de buenas. Estos versículos que acabamos de leer nos recuerdan una vez más que no sabemos nada. No sabemos nada y se encarga de recordárnoslo en tres versículos puntuales. En el versículo 2, no sabes qué calamidad pueda venir sobre la tierra. En el versículo 5, no sabes dónde va el viento ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre. Y otra vez, por si no nos quedó claro, en el versículo 6, no sabes cuál siembra saldrá mejor. No sabemos nada, independientemente de la situación que estamos viviendo con esta pandemia, ¿no? Tenemos que asumir esta realidad, que la incertidumbre es compañera de viaje y que tenemos que lidiar con ella, porque no hay una receta mágica. Yo no les voy, si pensaban que estaban apuntando ahí para que les voy a dar una receta mágica para librarse de la incertidumbre o que les voy a dar unos pasos a seguir para librarse de ella para siempre, la incertidumbre no va a desaparecer. La incertidumbre es parte de la vida y estos versículos son un llamado a confiar, a pesar de que no entendamos nada, a pesar de que no sepamos nada. Y también son un llamado a vivir con sabiduría, pero vivir con sabiduría asumiendo riesgo. Pero a veces creemos, no sé por qué, que vivir con sabiduría es permanecer estático mientras esperamos una respuesta sobrenatural y audible del cielo que empiecen a sonar efectos especiales y empiecen a salir letreros luminosos en el cielo, ¿no? Y muchas veces nos trabamos con esto y lo hacemos sin mala intención. Nos quedamos estáticos esperando una super confirmación de que si lo que vamos a decidir es la voluntad de Dios o no. Pero la voluntad de Dios es que tomemos decisiones. Siempre lo ha sido desde el principio. Nunca hemos estado obligados a nada. Que estemos hoy aquí, que hayamos tomado la decisión de querer ser hijos de Dios, de querer formar parte de la familia de Dios, pues la consecuencia de las decisiones que hemos tomado, ¿no? Y si Dios no quisiera que tomáramos decisiones, pues no nos habría dado libre albedrío. Decidir es parte de nuestro crecimiento y fallar estrepitosamente también es parte de todo eso. Y casi siempre aprendemos más de nuestros fracasos que de las veces que tenemos éxito. Así que si te equivocas en el intento, por lo menos aprendes la lección. Y voy a decirte algo, no te acomodes porque a veces decimos es que Dios es soberano y nos acomodamos en eso. Decimos no, no, Dios es soberano, Dios tiene un propósito y el propósito de Dios se va a cumplir por encima de todo, aunque yo me quede quieto, aunque me quede estático. Y sí, eso es verdad. Dios es soberano, Dios tiene un propósito y su propósito se va a cumplir. Pero Él nos ha dado la capacidad de elegir, nos ha dado la capacidad de decidir y de asumir riesgos también. Y si tú eres una persona que amas a Dios, si tú eres una persona que pones a Dios por encima de todas las cosas, no necesitas señales extravagantes del cielo, no necesitas fuegos artificiales, no necesitas nada para tomar buenas decisiones. Y a veces parece que simplemente estamos esperando que nos den garantías de que todo va a salir bien, ¿no? Para animarnos a tomar esa decisión porque no queremos dar pasos en falso. Pero esto no funciona así. Vivir con sabiduría implica asumir riesgos y no permitir que el miedo nos paralice. Porque aunque es verdad que la mayor parte de nuestra vida está fuera de nuestro control, sí que hay pasos y sí que hay decisiones que debemos y tenemos que tomar. Aunque no sepamos lo que va a pasar, no necesita saberlo todo para tomar decisiones sabias. La vida es un poco como el juego del yenga. ¿Saben lo que es el yenga? Es ese juego que está ahí. Pues la vida es un poco así, ¿no? Se construye una torre con bloques, al principio se deja una torre maciza y luego el juego lo que consiste es en decidir qué bloque, cuándo y cómo retirarlo de la torre, evitando que la torre se nos caiga, ¿no? La gracia del juego está en asumir el riesgo sin saber lo que va a pasar. Porque a veces estamos muy seguros de que tirando de aquí no se va a caer y se nos desploma todo, ¿no? Construir una torre maciza, que es lo que se hace al principio, y observarla. Imagínense un grupo de cuatro o cinco personas que construyen una torre maciza y se sientan todos a observarla. Eso no tiene gracia ninguna. La gracia está en implicarse en el juego, ¿no? En hacer lo que te toca evitando que se caiga. Y ahora vamos a volver al texto y vamos a ir desgranando los versículos de dos en dos. Y vamos a aprender tres pasos, no para deshacernos de la incertidumbre, sino para aprender a lidiar con ella. El primer paso es acción. Tomar riesgos implica acción. Es el primer paso que vamos a dar y esto lo vemos en los versículos uno y dos. Y si vemos al principio de cada versículo hay un verbo. No sé cuál es el que pone en su Biblia, ¿cuál es el primero que pone? En el uno. Echa. En el mío dice lanza. Es el primer verbo, ¿no? Lanzar. Dice lanza tu pan sobre el agua. Pero ¿qué significa esto? Porque es un poco raro, ¿no? Significa que vayamos a darle de comer a los pescados, a darle de comer a los patos. ¿Qué significa esto de estar echando pan sobre el agua? Bueno, algunos autores piensan que estos versículos hablan acerca de la generosidad, de que debemos ser generosos con los que lo necesitan y en algún momento de la vida que nosotros lo necesitemos, pues esto va a volver a nosotros. Pero por el contexto, por quién escribió el libro, por el contexto de la historia, yo me inclino más a pensar que no está hablando de generosidad, sino que está hablando de correr riesgo. Todo apunta, vamos ya, lo dan por hecho, a que este libro lo escribió el rey Salomón. El rey Salomón fue el tercer y último rey del reino de Israel que todavía estaba unido, ¿no? Su reinado, dicen que fue una época de paz, que un reinado de construir muchas construcciones, de construir el templo, un reinado de mucho lujo, de mucho esplendor, pero también fue una época de mucho gasto y de poco ingreso. Salomón tuvo que tomar un montón de decisiones y hacer alianzas con otros pueblos para poder aumentar sus ingresos, ¿no? Y así poder cubrir un poco el exceso de gasto. Y una de las alianzas que hizo, la hizo con Irán. No es Irán de lo que conocemos hoy por Irán. Irán era un rey que se escribe con H y con M, ¿vale? Hizo la alianza con este rey. Y ellos construyeron una flota de barcos que luego enviaban cargados de cobre y de bronce, los enviaban a lugares donde eran especialistas en fundición. Y a cambio de llevarles el cobre y el bronce, pues los barcos venían repletos de oro, de plata, de marfil y de animales exóticos. Y cuando miré el versículo que dice esto, de que venían llenos de oro, de plata, de marfil y de animales, algunas traducciones dicen animales exóticos, otras dicen que eran monos y pavos reales y otras dicen que eran dos tipos de monos. No sé por qué sería tan importante el detalle de incluirlo ahí, de que llevaban monos. Me imagino que era porque era una especie exótica, distinta, que no había en Israel. Y esto pues como que les daba un caché, ¿no? Como, oh, qué lujo, tenemos monos en Israel. Tenía que hacer una cosa así, pero bueno, que me voy del tema. A lo que voy con la flota de barcos. La flota de barcos iba cargada de materiales para la fundición. Pero, no es como hoy en día, que nos quejamos porque el fredor se tarda, ¿qué? Tres horas o dos en llegar a Las Palmas. Este barco tardaba tres años en ir y volver. Y este es el punto. No había garantía. Y había un montón en juego, ¿no? El versículo 1 dice, lanza tu pan sobre el agua y después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Y a veces, algún tiempo puede significar años, ¿no? Vivir en total dependencia de Dios no nos exime a nosotros de nuestra responsabilidad de tomar decisiones. De nuestra responsabilidad de asumir riesgo. Salomón estaba depositando en ese barco parte de las riquezas del reino y estaba asumiendo el riesgo. No había garantías ninguna. Le podían robar. Ese barco podría naufragar. Los que estaban dentro podían decir, bueno, ya recogimos todo el oro, el marfil, los monos, los pavos reales, todo lo que fuera por ahí. Vamos a darnos la buena vida y salirse con ellos. Pero él asumió el riesgo. Y dice que en uno de estos viajes que volvió el barco, el barco venía cargado con 14.000 kilos de oro. Así que, ¿le valió la pena o no asumir el riesgo? Lanza tu pan al mar. Porque si te quedas con ese pan, esa semilla, porque habla de pan, habla de semilla. Si tú te quedas con eso en la mano, pues te lo puedes comer, ¿no? Lo tienes en la mano, es tuyo, te lo puedes comer. Puedes saciar el hambre, puedes saciar la necesidad del momento. Pero un día, eso que te cabe en la mano, se va a acabar. Porque tú no asumiste el riesgo de incrementarlo, te lo quedaste en la mano por miedo. Y Salomón pasaba tres años de incertidumbre para luego ver el resultado de su decisión. Y esto no solamente se aplica al tema económico. En cualquier cosa que te toque decidir, en cualquier cosa, si tú no decides por ti mismo, alguien más va a acabar decidiendo por ti. Así que, suéltalo. Si aquí te está diciendo, lanza ese pan, es porque va a ser mejor. Suéltalo, no te aferres a algo que solamente te hace sentir un poquito de seguridad. Y te mantiene esclavo del miedo, te mantiene ahí inmóvil, sin querer soltar. Y hay un montón de decisiones que tenemos que tomar, ¿no? Y no podemos seguir postergando. Cada uno sabe, tiene en mente cuáles son las decisiones que tiene que tomar. Unos son de una cosa, otros son de otras, ¿no? Pero no podemos seguir postergando las decisiones que tenemos que tomar por cómo está el COVID. Porque hoy es el COVID, mañana es otra cosa, ¿no? Hay decisiones que quizás tenías que haber tomado antes de enero de 2020. Y aún estamos aquí, junio del 2021. No sabemos qué va a pasar y no te has decidido. Y vale que por un tiempo esta pandemia nos hizo pararnos en seco, ¿no? Nos dio un vuelco todo, nos voló la cabeza y nos quedamos como, ¿y ahora qué hacemos? Pero los años pasan. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Un año y medio. Ha pasado un año y medio. Y hay decisiones que no pueden esperar más. Y hay decisiones a las que no le podemos seguir echando la culpa. Que si el COVID, antes que era la crisis económica, O sea, siempre vamos a tener una buena excusa. Pero hay decisiones que tienen que ser tomadas ya. Las decisiones que tomamos o que no tomamos marcan nuestra vida. Y también marcan la vida de los que están alrededor nuestro, ¿no? Todo lo que vivimos es producto de nuestras decisiones. Nuestro matrimonio, nuestro trabajo, el lugar donde servimos, el lugar donde nos congregamos. Todo eso que forma parte de la vida que vivimos hoy en día es el fruto de una decisión que tomamos un tiempo atrás, ¿no? Echa tu pan en el agua. Toma tus propias decisiones. No dejes que el miedo te paralice. Imagínense no haber tomado ninguna de esas decisiones. ¿Cómo estaríamos hoy en día? Pero todo hay que hacerlo con prudencia. Porque aquí está diciendo, venga, ten valentía, echa para adelante, pero hay que hacerlo con prudencia. ¿Qué es de lo que nos habla el versículo 2? ¿Cuál es el primer verbo? Comparte. Compartir. La mía también dice lo mismo. Comparte lo que tienes entre 7 y aún entre 8. Pues no sabes qué calamidad pueda venir sobre la tierra. Y en este contexto lo que quiere decir es que no eches todos los huevos en la misma canasta. ¿Por qué? Porque si se te cae la canasta, hasta luego todos los huevos, ¿no? Asume el riesgo de tomar decisiones, pero siempre con la cabeza en su sitio. No te dejes llevar por la emoción y empiezas a decidir aquí locuras. Siempre evaluando los pros y los contras. Siempre buscando qué opción es la mejor. Y sobre todo no echándolo todo a una sola cosa, ¿no? Porque no sabes lo que puede pasar. Y esto nos lleva al paso número 2, que es caminar por fe. Como les decía, hay cosas que podemos controlar, ¿no? Entre comillas. Hay cosas que podemos controlar y en las que nos tenemos que mojar, en las que nos tenemos que involucrar. Como era el paso anterior, ¿no? Tomar acción y asumir riesgo. Eso nos corresponde a nosotros solos. No le corresponde a nadie más. Pero hay otras cosas en las que solamente podemos depositar nuestra confianza en Dios. Cosas en las que solamente podemos descansar en Dios porque es que se nos escapa totalmente de nuestro control. Y esto lo vemos en los versículos 3 y 4. Nos pone un ejemplo de cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, la lluvia y el viento. Nosotros podemos observar las señales del tiempo, ¿no? Podemos decir, a las que son marujas como yo, está nublado. No voy a atender fuera porque se me va a mojar la ropa. Podemos decir, se está metiendo un montón de viento. Voy a cerrar todas las ventanas, que si no se va a llenar toda la casa de tierra y después lo voy a tener que limpiar. Podemos observar el tiempo, pero no podemos controlarlo. Podemos observar que si hace viento, hablando del campo, no es un buen momento para sembrar. ¿Por qué? Porque tú vas a estar tirando las semillas aquí y el viento se las va a llevar a la gavia del vecino, ¿no? Y también podemos observar que si va a llover, no es un buen momento para recoger el grano porque se te va a mojar todo. Y está bien que observemos, ¿no? Tenemos que estar al loro de lo que está pasando a nuestro alrededor, aunque no lo podamos controlar. Pero muchas veces se nos pasan los años contemplando y contemplando cuál será el mejor momento. Y nunca parece serlo, ¿no? No podemos esperar que llegue el tiempo perfecto porque quizás nunca va a llegar. Y siempre pasa algo, por eso les decía antes, antes era la crisis económica, ahora el COVID, el año que viene ya saldremos con otra historia, ¿no? Hay veces que tenemos que sembrar y que cegar, aunque el tiempo no acompañe, ¿no? Y necesitamos fe, necesitamos caminar por fe para ese paso que vamos a dar. O te quedas con el grano en la mano o comienzas a sembrar a pesar de las circunstancias, pero siempre confiando en que Dios tiene todo el control. ¿Te equivoco? Si te equivocas, no pasa nada. Siempre hay una salida, ¿no? Pero es mejor equivocarse que pasarte toda la vida observando el tiempo, esperando señales y no hacer nada. Tenemos que dar pequeños pasos de fe. No estoy hablando de grandes locuras, estoy hablando de pequeños pasos de fe. Y la tercera cosa es la perseverancia. La acción es el primer paso, ¿no? La acción y luego iba... Ay, que no están atentos. Caminar por fe. La acción es impulsada por esa fe que tenemos, ¿no? Y estos dos pasos, la acción y la fe, nos lleva al tercer paso que es la perseverancia. Porque de nada nos sirve ser muy activos, muy echados para adelante, decir que tenemos un montón de fe, si luego no hay perseverancia. Si a la primera de cambio ya nos aburrimos y queremos tirar la toalla. Y los versículos 5 y 6 nos hablan de esto, de no esperar que el viento sople para este lado o sople para el otro lado, sino que tenemos que sembrar hasta donde nos den las fuerzas. Porque tú no sabes si va a prosperar más la semilla que echaste por la mañana o la que echaste por la tarde. O quizás las dos. O sea, a veces no hay que elegir. Hay veces que no va bien y las dos cosas prosperan. Arriesgar no es hacer algo. Y luego, pues, vamos a esperar a ver qué pasa. Ya me arriesgué. Ahora vamos a esperar. Arriesgar es hacer una acción. Confiar en Dios. Confiar que Él puede hacer posible lo que nos parece imposible. Y seguir haciendo, o sea, no te pares, es seguir haciendo lo que tienes que hacer, lo que puedes hacer con lo que tienes a mano. No abandonar a la primera de cambio, ¿no? Y vuelvo a poner el ejemplo del matrimonio. A veces nos lanzamos. Cuando nos estamos casando, nos estamos arriesgando. Aunque hoy en día es como, bueno, un papel. Firmamos y desfirmamos otra vez, ¿no? Pero cuando uno lo está haciendo en serio, pues, se arriesga. Se compromete con esa persona, ¿no? Te casas, pones tu confianza en Dios, en que Dios va a prosperar ese matrimonio. Dios lo va a bendecir. Dios lo va a cuidar. Pero luego, pasa el tiempo y nosotros mismos descuidamos el matrimonio. ¿Por qué? Porque tu marido te estresa, te frustra, no lo entiende, no hay comunicación, lo que sea, ¿no? Y poco a poco, como hay problemas, pues, lo dejamos morir. Y si tomas el primer paso y luego el segundo, te toca dar el callo con el tercero. Si te arriesgaste, si confiaste en Dios, te toca perseverar. Y para perseverar hay que invertir tiempo, no abandonar al primer problema. Mientras el mundo vive el caos, porque la vida sin Dios, que es lo que nos quiere mostrar el libro de Eclesiastes, la vida sin Dios no tiene sentido. La vida sin Dios es vana, es como el humo, ¿no? Se te escapa entre los dedos. Y mientras el mundo ahí fuera tiene un caos, porque viven sin Dios, los creyentes tenemos que ser un referente. No porque podamos deshacernos de la incertidumbre, porque no podemos, sino porque vivimos confiados, tomamos pasos de fe, nos arriesgamos, confiamos en Dios y asumimos esos riesgos y perseveramos. No porque la incertidumbre la hayamos vencido, sino que lo podemos hacer a pesar de la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre no debe paralizarnos. Echa tu pan, échalo con prudencia, pero echa tu pan. Asume riesgo y puede que salga mal, pero Dios ve los corazones, Dios ve nuestras intenciones. Y Él le puede dar la vuelta a todo, que quizás la embarramos, decidimos algo que no era quizás lo mejor, pero Él puede darle la vuelta a todo. A veces parece que nos olvidamos de su gracia, de su misericordia, del amor que Él nos tiene, ¿no? Y termino ya recordándoles la historia de José. José era el penúltimo de sus hermanos, pero José tenía un lugar muy especial en el corazón de su padre. Y su padre, por algún motivo, pues no se molestaba en disimular que José era su hijo preferido, ¿no? Los demás se iban a trabajar al campo y José siempre estaba allí con él, le hacía regalos especiales a José. Y esto, pues, provocó la envidia de sus hermanos, ¿no? Y sus hermanos, pues, no lo dejaron estar, sino que lo cogieron, lo vendieron como esclavo, le hicieron creer a su padre que José había muerto. Luego fue llevado a Egipto, vendido otra vez, dos veces vendido como esclavo, y se lo vendieron a Potifar, que era un funcionario del faraón y era capitán de la guardia. Y vemos que José tomó muchas decisiones para mantenerse en integridad, ¿no? Él echó su pan al agua, él no sabía lo que iba a pasar, pero él decidió que pasara lo que pasara, él iba a asumir el riesgo y él iba a tomar decisiones que estuvieran acordes con sus valores, ¿no? Y él confió totalmente en Dios, a pesar de que en algunos puntos la historia se puso un poco torcida, ¿no? Pasó hasta un tiempo en la cárcel, pero él perseveró hasta el final. Y al final vemos cómo José acabó siendo el gobernador de Egipto, ¿no? Y que gracias a que él estaba ahí, en ese puesto, su padre y sus hermanos pudieron superar una hambruna grande que vino en toda la tierra. Y fue José mismo el que pudo salvar a sus hermanos, a sus hermanos que lo habían vendido. Y él mismo declaró en Génesis 50, 20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Gracias a todo eso que pasó, su familia fue salva. Así que te reto una vez más a que eches tu pan, que lo hagas con prudencia, pero sin miedo, no dejes que el miedo te paralice. Que tomes decisiones que te ayuden a construir un futuro mejor, ya sean decisiones laborales, económicas, familiares, sentimentales, espirituales, ministeriales. Lo que sea que tengas en tu vida, confía en Dios y persevera. No sabemos lo que va a pasar, ¿no? Pero si en algún momento algo sale mal, Dios tiene el poder para cambiarlo a algo bueno. Tiene el poder para revertir todo eso y que se cumpla su propósito, ¿no? Y por último, tenemos que pensar que no estamos solos. Jesús está en nuestro corazón, ¿no? Que a veces se lo decimos mucho a los niños, pero parece que a veces se nos olvida y nos sentimos súper solos. Pero Jesús está en nuestro corazón. Tenemos su ejemplo, tenemos su palabra, tenemos un Padre que nos cuida. Y tenemos el Espíritu Santo que nos guía, nos consuela, nos guía, nos exhorta, nos da ánimo. Así que no tenemos excusas, no tenemos excusas ninguna para tomar las riendas de nuestra vida, para tomar decisiones, para echar ese pan asumiendo el riesgo para tener fe y para perseverar. Señor, te damos las gracias porque siempre nos hablas por medio de tu palabra, Señor. Te damos las gracias porque sabemos que no estamos solos, que tú estás siempre con nosotros. Sabemos, Señor, que muchas veces vamos a fallar en las decisiones que tomamos, porque pensamos que es lo mejor y quizás habían otras opciones. Pero sabemos que tú también vas a estar con nosotros, Señor. Sabemos que tú vas a hacer que tu propósito se cumpla en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poder lidiar con la incertidumbre, Señor. Te pedimos que nos ayudes a que no nos quedemos paralizados por el miedo, Señor. Que nos ayudes a tomar decisiones, decisiones sabias, Señor. Y que asumamos el riesgo, aunque no sepamos lo que va a pasar, porque no necesitamos saberlo todo, Señor. Solamente necesitamos tener fe. Tener fe en ti, confiar en ti, Señor, depender totalmente de ti. Y te pido, Señor, que sobre todo nos ayudes a perseverar, porque de nada vale hacer todo ese esfuerzo, tomar decisiones, tomar riesgos y luego tirar la toalla, Señor. Te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros a perseverar en aquello que hemos decidido, Señor, y que esté acorde con tu voluntad. Te damos las gracias por hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.